Hay una llamada, buenos días, buenos días, no se escucha, adelante, ¿está ahí la llamada? Bueno, gracias Carolina, gracias a Francia y a todo el equipo de producción. Miren, a propósito de la basura, de los vertederos improvisados, de los diputados, de toda la situación que se vive en la República Dominicana. Bueno, miren, hay una corriente teórica impulsada especialmente por Emily Durkheim, que fue un sociólogo, que plantea lo que es el funcionalismo. ¿Qué es el funcionalismo? Esta corriente teórica que le asigna, ellos hacen un planteamiento de que cada persona, cada individuo dentro de la sociedad tiene un rol. Carolina tiene un rol, yo tengo un rol, Francia tiene un rol. Imagínense ustedes que este programa, vamos a poner el amplio muchachos, este programa es la sociedad. El rol de Carolina no es el mío, y el de Francia tampoco es el mío. El mío no es el de ellos, cada quien tiene un rol asignado dentro del programa. ¿Qué resulta? Ahora ya podemos venir al corto. Si no hay una definición del rol, entonces estamos perdidos. Pero si no hay una vigilancia, una supervisión del rol, también estamos perdidos. Y de eso la importancia del funcionalismo. Cuando se denuncia que hay un vertedero improvisado en un lugar cualquiera, significa que alguien no está cumpliendo con su rol. ¿Cuál es el rol del ciudadano? Esto es cumplir con la ley, y dice la ley que usted no puede, por ejemplo, tirar desechos sólidos en un lugar donde está prohibido. ¿Verdad? Pero la persona lo va a tirar. O va a hacer justicia por su propia mano. La gente va y la tira donde sea, ¿verdad? ¿A quién le corresponde vigilar el rol? A la autoridad. Eso es para que delimitemos la función de cada quien en la sociedad. Cuando elegimos a un alcalde, cuando elegimos a un presidente, a un diputado, es para que ellos cumplan con un rol determinado. El alcalde tiene que vigilar, ¿verdad? Porque el municipio esté bien, esté limpio, desarrollo, lo que sea. Pero vamos a focalizarnos en el tema basura. Se supone que si el alcalde que está para administrar, que fue electo de acuerdo a nuestras leyes, de manera democrática, para que represente a la ciudadano, y él tiene un rol mucho más importante que el mío, y que el de Carolina, y que el de Francis, y con mucho más nivel de responsabilidad, porque fue electo por la población. Si hay un vertedero improvisado en un lugar, ¿de quién es la culpa? ¿Es de los ciudadanos? No, es de usted como administrador. Porque a usted se le puso ahí para vigilar y para administrar a esa sociedad que se llama San Francisco de Macorís, para ponerle un límite. Entonces, quiere decir que si hay un vertedero improvisado, el alcalde no está cumpliendo con su rol de alcalde, de administrador del municipio. Hay policías municipales que se supone que tienen que evitar que alguien coloque la basura donde no se tiene que colocar. Y hay una policía que tiene también que investigar eso. Pero hay un ministerio público en el área del medio ambiente que debe investigar porque eso contamina el medio ambiente. Fíjense ustedes cómo hay una cadena de roles y que no se cumple ninguno de ellos. ¿Vamos a entender eso? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como comunicadores? Tenemos que explicarle a la gente cómo funciona la sociedad o cómo debe funcionar. Por eso yo soy un apasionado del funcionalismo. Yo creo en que cada quien tiene que tener un rol específico y tiene que cumplirlo. Pero si no lo cumple, tiene que haber un supervisor, que ese es su rol, supervisar el rol del otro, para que le dé cumplimiento. Y lo voy a decir porque yo le he puesto a prueba aquí en la empresa en la que yo trabajo. Yo antes, hace unos meses, dirigía un equipo técnico de camarógrafos y tramoyistas. Yo tenía la función, el rol de supervisor de ellos. ¿Qué yo hacía? Lo estudiaba a cada uno de ellos. Y yo sabía a quién tenía que ponerle más vigilancia. Lo conozco como la palma de mi mano. Yo conozco aquí al cojo sentado y al ciego durmiendo. Aquí. Y yo sé a cuál tenía que vigilar más. Por eso había horarios en los que yo venía a la empresa. Hay horarios en los que yo no vengo porque yo sé que el que está ahí cumple fielmente con su rol. Se llama seguimiento y vigilancia. El seguimiento de una persona. Por ejemplo, cuando tú sometes a una persona a prueba y en varias ocasiones te da que es una persona cumplidora, deja de vigilarlo, que no es necesario. No es necesario. Cuando tú frecuentemente estás supervisando a una persona y esa persona no te da ningún tipo de problema, deja de vigilarlo porque no es necesario. Una persona es responsable. Hay otros que no, que hay que estar encima de ellos porque son diferentes. Ni los dedos de la mano son iguales. Entonces, ¿qué resulta? Si el Estado tiene, ¿verdad? Gente cumpliendo con un rol de supervisión, de vigilancia de la comunidad. Vámonos a la comunidad. De la comunidad, del sector, del barrio, del municipio. Eso no se da. Lo que pasa es que si tú no tienes gente encargada de supervisar eso, te va a suceder. ¿Por qué la gente tira? Y voy a hacer un reportaje de eso, de los vertederos improvisados. En las Guasumas, por ejemplo, hay tres vertederos improvisados desde la calle Castillo, desde el Pablo VI hasta la comunidad del aguacate, que yo lo puedo ver. Una pregunta. ¿Tú estás convencido de que se forman los vertederos improvisados porque no cogen la basura? O porque por tu casa no pasó, al menos a Yajan, yo le voy a hacer una pregunta personal. Cuando no pasa el camión y se te acumula, tú idealiza que al momento que vayas a salir, recoge las fundas, te las llevas en tu carro y la tira en el vertedero improvisado. No. La dejas ahí. Pero eso soy yo. Pero es para que tú sepas que el ciudadano es principal actor. Y yo incluso, pero que yo tenga una formación distinta a la que tiene, por ejemplo, cualquier ciudadano, o que tiene tú o que tiene ella, somos formados de manera distinta. Por ejemplo, si yo me como una menta, tú cuentas seguro que esa menta va al bolsillo hasta que yo encuentre esa facón. Seguro. Pero esa es mi formación. ¿Verdad? Yo no puedo exigirle a Giovanni que se comporte como yo porque la formación de ella y el rol de ella no es el mismo mío. Yo no puedo, por ejemplo, de hecho, Sanz, que es maestro y acaba de llegar aquí presidente de, bueno, de la gente del colegio privado, él no puede exigirme a mí que yo eduque a mis hijos como lo educaría a él. No, porque el rol de él es distinto al mío. ¿Entiendes? O sea, yo no puedo exigirle a una gente que no sabe leer que tiene que educar a sus hijos de manera correcta porque ese no es su rol. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿qué resulta? Si hay vertedero improvisado en San Francisco de Macorí es porque la autoridad, la persona que tiene el rol, ¿verdad?, de vigilar y de impedir que eso se dé, no está cumpliendo con su rol. Tan sencillo como eso. Un puntito, pero súmale ahí que antes no pasaba. Entonces, te quiero decir que hay un problema. Por eso, porque quien estaba en el nivel, no al nivel, Francis, no al nivel. Miren, no hay que romperse las vestiduras. Es tan fácil como lo que dice Carolina. Antes, en la gestión de Alex Díaz, ¿verdad?, no sucedía o sucedía menos, ¿verdad? Significa que quien tenía el rol estaba cumpliendo con su rol, que era el alcalde. ¿Qué hacía el alcalde? El alcalde se tiraba cada rato de madrugada en la calle, vigilándose y los camiones estaban recogiendo la basura. Y si pasaba por una calle y veía basura, llamaba de una vez. Era una presión constante. Significa que él estaba cumpliendo con el rol. Yo tengo un plan, una propuesta. Bueno, pero permíteme terminar, ¿verdad? Para que la gente entienda. Si en una comunidad hay basura acumulada en un lugar donde alguien no está cumpliendo con su rol, y ya dije, el alcalde, la policía municipal, el ministerio público, a través de que tiene una denominación de medio ambiente, que tiene que vigilar que no te tienen basura porque está prohibido por la ley. Entonces, si yo paso por un lugar, ¿verdad? Yo soy fiscal. Atención, María Brito. Yo soy fiscal y paso, por ejemplo, por una calle y veo un vertedero y me tengo que parar ahí. Porque yo soy el garante de que eso no suceda. Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y lo estudio. ¿Quién le están tirando la basura aquí? ¿Son ustedes los comunitarios? No, vienen. Ah, vamos a poner la vigilancia para que el que venga lo agarramos preso. Y lo hacemos saber. Mira, te estamos agarrando la gente presa por tirar basura donde no se pueda. Y entonces, tú con eso logras controlarla. Porque lamentablemente, señores, Dios hizo al mundo, para los que son cristianos, Dios hizo al mundo y le puso reglas. Y le puso sanciones. ¿Por qué? Porque la gente no siempre va por el mismo camino. No somos borrego, no somos vaca. La gente, uno va por aquí, el otro va por allá. Y siempre va a haber alguien que te rompa las reglas, que vaya en vía contraria. Entonces, tú tienes como autoridad que ponerle un control a esa persona. Es eso, es cumplir con el rol tan sencillo como masticar un chicle y montar bicicleta. Pero hay gente que no puede montar bicicleta y masticar el chicle porque o se tragan el chicle o se caen de la bicicleta. Es tan sencillo como eso. Nos estamos ahogando con un vaso de agua. Atención, alcalde. Y móvil soluciones. Móvil soluciones. Si el problema es, por ejemplo, la frecuencia, revisa la cantidad de camiones, revisa tus horarios. Y si el problema es que dejan una calle y pasan por otra, entonces el encargado, el supervisor de que en ese sector pase el camión por todas partes, está fallando. Porque antes yo veía que andaba un supervisor detrás del camión en un motor. Yo lo veía eso. Incluso en mi zona había uno que se llama Martín Abreu, que era el supervisor. Y andaba detrás de los camiones a ver si recogían la basura y si la recogían bien y si pasaban pues no tenían que pasar. Es eso, señores. No hay que ir a Finlandia a buscar los libritos que ellos usan. No. Es el rol que está definido de alcalde de administrar la cosa pública en San Francisco de Macorís. Y de ahí todas las denominaciones. Cumplir con el rol que a usted le han encomendado como alcalde y a Movil Soluciones. Cumplir con el contrato con el cual usted se comprometió. Rol se llama eso. Y la vigilancia del rol que le corresponde a quien le corresponde. Ministerio Público. Que no puede permitir que haya un vertedero improvisado. El alcalde tampoco lo puede permitir. O sea, dos. O sea, dos autoridades hay ahí que no pueden permitirlo y lo permiten. No están cumpliendo con sus roles. Tan sencillo como eso. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gerján, la antigua. Qué cosa tan sencilla de hacer. Pero parece que sí posible. ¿Cómo montar bicicleta y masticar chicle? Así de simple. ¿Puede usted, alcalde, hacer eso? ¿Montar bicicleta y masticar un chicle? Bueno, dicho esto, vamos a la pausa. Decirles, antes de irnos a la pausa, que está con nosotros Rafael San, miembro directivo de la Asociación de Colegios Privados. Estaremos hablando de la docencia semipresencial y otras cosas más. Vamos a la pausa.